¡Muchas, chicos! ¡Cuál es el curso! ¡Cuál es el curso! ¡Cuál es el curso! Aquí estamos, para exaltar nuestro Dios, para los unidos, para el reino de Dios. Porque Jesús es el Señor, Él vive y reinará. Porque Jesús es el Rey, y aquí es el Señor. Repita después de mí. Venimos a cantarte y venimos a adorar. Venimos adorando tu gran majestad. Venimos cantando y venimos adorando. Vienes con tu gloria, pronto y lugar. Venimos adorando. ¡Vamos, ustedes no los van a cantar, dices o me muere! Aquí estamos, para exaltar nuestros joven macerinos, para el reino de Dios, para el reino de Dios. por el cielo, por el cielo, por el cielo, para el cielo de Dios. ¡Cantando en el mundo! ¡Por qué? Por Jesús, el Señor, vive y reina. Porque Jesús es el Rey. Y aquí está Ahora vamos a dar un momento Y aquí está Se va a exaltar de ti, Señor Todos son míos Hágate gloria y honor Adorarte a ti Bendecirte con todo el corazón Por Jesús, el Señor Él vive y reinará Porque Jesús es el Rey Y aquí está Porque Jesús es el Señor Él vive y reinará Porque Jesús es el Rey Y aquí está Un, dos, tres, cuatro, tres Un, dos, tres, cuatro, tres ¡Bravo! ¡Ya se calzaron! ¿Adónde se van? ¡A dónde? ¡Al membro!